Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí Después de un largo tiempo sin jugar al juego La verdad, he estado de fiesta He estado de fiesta, continuamente, día tras de otro Y bueno, vamos a retomar Un poquito la historia de este juego, Pokémon Iberia Y no sé, creo que teníamos ya 5 medallas Eso lo podemos comprobar aquí Obviamente tenemos ya 5 medallas Como veis, nos quedan 3 Más eventos, supongo, del hipovillano Y del legendario y todo eso, ¿no? Que íbamos viendo a medida que avancemos en el juego Me he quedado sin tarjeta gráfica Pero parece que el juego me va bien He probado otras cosas y no me tiraba Pero parece que el juego, de momento, me va bien Aún sin tarjeta gráfica Así que, mira, punto positivo Al final es un juego Es un juego de Pokémon No pide tampoco mucha cosa Estamos aquí, en Rico Taberna A ver, esto es Hola La música, eh, música del casino en el Team Rocket, creo Eres afuera, eh No les toques demasiado las narices a los Aizcolaris No sabes cómo las gastan ¿O son que son aficionados de la real sociedad o qué? ¿Con el azul? ¿Con el blanco? Independencia Edo Eriotza Gora Euskal Herria Muy bien Yo solo estoy aquí de paso Pensaba que esto sería un restaurante normal y corriente Aquí tenemos un Gurdur Forma... Forma Iberia ¿Qué modelo de hacha crees que es mejor para cortarme el pelo? Buena, esa buena, esa O sea, Pachi, tú no apareces de aquí No serás de la meseta, ¿no? Aquí no queremos íberos Uff, el País Vasco es Iberia Como le diga esto Gora Euskal Herria Bien, bien, así se habla Sí ¿Esto dice lo mismo? Eh, sí, ¿no? Aunque esas tenemos Vamos a echarte de Euskal Herria a patadas Ya Me la veía venir, ¿eh? Me la veía venir Que si le decía lo contrario, pues Y vamos a tener que combatir Vale, tiene el Gurdur Eh... Que es... Lucha siniestro, creo que es el Gurdur Vale, vuelvo a golpear duro Muy bien, Braviary Tiene un Lairon Eh... No sé Supongo que Luxray Por favor, que no tenga Robote Sí que tiene Sí que tiene Con la Ferria Me va a golpear Me ha quitado Tal vez me ha temblado de fuera Vale, pues... No sé, me enfrento a vosotros dos Es que esto es como... Podría combatir, pero vamos Ahí va la hostia Sí, sí, ahí va la hostia Mi hermano es un Mindundi Ahora verás Ah, vale, vale, vale Que vamos contra los tres en cadena Ah, no me la sabía esta Era un Voldor Eh... No sé qué es la Luxray Con la lancha Vale, se lo aguantamos bien Terra temblor Va a tenerlo usted, ¿verdad? Sí Sí va a tenerlo usted Venga, otra Terra temblor Me ha hecho trampas rocas Así que intentaré no cambiar a Luxray Le voy a otro Pokémon que es... Cadril Tierra Acero Terra temblor Este me lo iba a aguantar O sea que me lo iba a aguantar Pero... No, yo no la voy a aguantar No, 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 no la voy a aguantar Ni de coña Ni de coñísima Vale Cambiamos a Quagsire Se va a llevar el golpe de la trampa roca Surf y fuera Surf y fuera Vale, queda uno, eh Queda uno Queda uno, no sé qué tendrá Quizá un Conkeldur No sé qué ha dicho No sé, no, no No sé No se habla de la búsquera Señor, ¿cómo se trata los híbridos que vienen a reírse de Uskabi? No, yo no he venido a reírme de nadie Así es, tiene un Conkeldur Pues mira, he dicho lo del Conkeldur Ahí está el Conkeldur Bueno Corpulencia Ostias Cuidado Cuidado la corpulencia Vale, mitad de vida Aguantamos, 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 aguantamos Ostia Me ha venido con un ultrapuño Ataque de prioridad No me la esperaba esa, eh No me la esperaba esa, eh Me la he comido enterita Es lucha siniestro Es lucha siniestro No tengo gran cosa por hacerle Pero yo creo que Lux Piramite es más rápido Y nos lo cargamos de lanzamiento Está mitad de vida Ok Vale Subimos al 49 Perfecto Próximo gimnasio es al 50 Llegamos a un acuerdo A ver, ¿cuál es el acuerdo? Muy bien, tú ganas Podemos ser vasco de procedencia Pero sin duda eres vasco de espíritu Acepta esto como muestra de respeto Oh, un revestimiento metálico Muy útil para absolutamente nada No tengo ningún Pokémon que evolucionar eso Y aunque lo tuviese no lo iba a utilizar Porque no es, eh No sería forma Iberia Vale, eh Tenemos aquí a una chica que quiere combatir A la cazada Venga, vamos con la cazada Hola Estoy en la chula de esta ruta Si me tocas el coño te mandaré a la puta Ah, vale Muy bien Muy bien, muy final Tunic, tía Y un velozón Cuidado, se va Ah, no lo mata Vale, baja la evasión Pero si es algo más rápido Pues ya no se va y fuera Vale, bien Bien arreglado Ok Gastrodon Gastrodon es pereza, eh Gastrodon es pereza Voy a sacar a Coaxire, eh Pero es pereza Tendrá colector Le he hecho pulso a Drago Voy a comprobar si tiene colector No tiene colector El poder oculto Yo no sé de qué tipo es Que me ha quitado una barbaridad Aguantamos la gualagosa Perfecto No me he hecho poder oculto No me preguntéis por qué Surf Lo hemos dejado bastante tocado Eh, que hay de otra, eh Que hay de otro golpe Que hay de otro golpe Lo que pasa que No sé, a la cazada No vas a aguantar un golpe a la verdad Poder oculto También super eficaz contra la cazada No sé qué tipo es, eh Pero me está tocando los huevos No sé qué tipo es eso Pero me está tocando los huevos, amigo Amigo, me está tocando los huevos Que me hagas poder oculto Así por hacer Y sea super eficaz Mira lo que te has perdido Por no haberme querido No sé, no sé Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí, rápido Estaré, ya Déjame voy, por favor Mío el 41 Voy a poner un repelente ahora Hostia, lo mejor ¿Qué es esto? Un fungus Eh... Es veneno, ¿no? Me lo cargo Cuando subimos Hay un poquito de experiencia y tal Vale, y ahora Déjame poner un repelente Por favor Busco repelentes Gracias Vámonos Le ponemos máximo repelente Y Vámonos Pues no sé Estamos camino de Bilbao Otro fungus ¿Otro fungus, tío? Sí, otro fungus Sin corte Igual que el de antes Pues también va a muerte Evidentemente Anda Tenemos aquí un leñador ¿El leñador? ¿No? ¿Cómo se llama el personaje este? No me he quedado con el nombre Pero vaya Sí, sí Leñador ¿Vas para Bilbao? No sé qué significa ¿Voy para Bilbao? Sí Ahí está el área Ahí está el área Tiene grave Demolición Pero va a tener robustez No he hecho ni falta No he hecho ni falta Que tuviese robustez No he quitado ni la mitad de vida O con coxane Coxane surf ¿Somos rápidos? Ah, que no somos más rápidos Vale ¿Qué le hacemos a este? ¿Qué le hacemos a este? Me he tratado contra los huevos Vamos a hacerle puño de hielo Puño de hielo Pero temblor Por cuatro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me rompí No pasa nada No pasa nada Ah Tiene otro Sí pasa Caramba Vale Me destrozo ¿Tengo revivir? Porque si no tengo revivir Voy a perder Sí, tengo Vamos a revivir Pues Lo use ahí Supongo No te creas que tampoco lo use ahí Es la mejor opción Que el use ahí es eléctrico Pero a ver Entiendo que el use ahí es más rápido Y me lo voy a cargar Antes de que me maten a mí Te lo cargas No tienes robustez Porque tenía ya daño hecho Vale Es el último, ¿no? Por favor No Vale Que no sea el último Indica que prácticamente He perdido el combate ¿Vale? Voy a revivir a pox ahí ¿Por qué? Porque no lo iba a matar de un golpe Porque tiene la robustez el golem Y él sí me mataba de un derretemblor Como acabáis de comprobar Vale ¿Me mata el pox ahí de un derretemblor? Yo creo que no Surf Me he echado en teario No lo mata Surf Tampoco lo voy a matar Ah, sí Ah, pues mira Pues este no tenía robustez Pues mira, pues Yo sé, no soy adivino Lo siento ¿Tiene madera para vivir en tierra vasca? Sí, sí, sí Lo que tú digas Lo que también tengo madera Es para que me cure alguien Por favor Vale Era el último combate Era el último combate Vale, vale, vale Ya vamos a curar Madre mía ¿Cómo he llegado? El profesor Félix me espera En el museo Guggenheim Guggenheim No sé cómo se pronuncia eso No lo he escuchado en la vida Vale, por aquí no hay nada No voy a hablar con nadie Voy a hacer que se ponga Alguno tonto para combatir Quiero lo primero Por favor, quiero encontrar El centro de Pokémon Berosky Ahí está San Mamés El Financio Aquí Vale, vamos a curar Rápidamente Vamos a curar rápidamente Y ahora ya Seguimos viendo La ciudad de Bilbao Hola ¿Qué pasa? ¿Quién os he contado algo aquí? Me va la hostia La idea de final Se me ha reventado mi equipo No sé antes decirme Que voy muy mona siempre Soy Juana Uno de los canis más queridos de Iberia ¿Cómo? ¿No me conoces? Si salía del programa ese Olvídalo Bueno, no sé No sé a quién se refiere La verdad Salía del programa ese No sé ¿De lo que te dices? Vaya, has tenido a Bilbao Justo cuando ¿Has venido a Bilbao Justo cuando hace mal tiempo? No sé qué estaba leyendo Ah, no Que siempre hace mal tiempo Hola señora ¿Qué pasa? ¿Bilbao es lo mejor? ¿Has probado ya nuestros pinchos? No, no se ha probado No estaba en un Camilua El día del gimnasio de esta ciudad Es demasiado fuerte Se nota que en el norte Están más avanzados en todo Eh, bueno Yo no sé si eso es verdad Te cuido con nosotros A veces tenemos un carácter Muy explosivo Jajaja Lo pillas Referencia a ETA ETA, organización criminal ¿Vale? Para los latinos ¿Qué puedes pasar por la ciudad Y no visitar el Guggenheim Uno de nuestros mayores Tesoros nacionales? ¿Has ido yo? Por supuesto Una vez A ver motos Dice que no ve ninguna bandera Ahí, ¿verdad? Ahí, mira Arriba del todo En la esquina Eso pequeñito No, eso creo que es una bolsa enganchada Lo del lado, eso No hay banderas de España Por aquí Por lo que sea Por lo que sea No hay banderas de España Para ahí está el museo Ahora iremos al museo Que me parece que es lo que Hay que hacer Es esta torre Pertenece a Iberdrola La mayor compañía eléctrica del país Dicen que tienen tratos Con altos cargos Del equipo Atalanta Y el equipo Gaviota Sí, 100% El gimnasio principio Está abierto La idea de Maribí Es también una veterana actriz La conoces, ¿verdad? Claro, es Marisa Claro, es Izascu Hostia, claro Es que Maribí Bilbao Actriz Que interpretó En Aquí no hay quien viva Y después en la que se avecina En Dios que Aquí no hay quien viva Vi poco, la verdad A mí Mi generación Es de la que se avecina Entonces yo la conozco Como Izascu Vaya gusto tienes en toda cara Niño rato de los cojones Y se lo digo lo otro Exacto Un papel entrañable Y recordado por todos Ya ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Algo aquí? No Hola Se ha ido la música No sé por qué A ver, no tenemos nada En contra de los tiamas Es solo una broma Entre nosotros Y esos pijos de mierda Que los vascos Somos unos frígidos Para nosotros el sexo Es muy importante Lo que pasa es que solo follamos Entre nosotros Ah, mira Está muy bien Está muy bien Bueno, hay un gimnasio aquí Ahora iremos O no iremos Ya veré Aquí está Iberdrola Aquí se puede pescar Me gusta venir a observar la ría cada mañana Tras mi partida de moos Ahora hay que irme El reino de Poiseidón me necesita Se ha tirado al agua Sí, sí, sí Se ha tirado al agua Y voy a ver si se puede hacer algo Bueno, digamos que este es el low Porque es el primer poco en la ruta Pero pasando ¿Qué es este de aquí? ¿Dónde he podido? ¿Tú quién eres? Ah, joder Este es el puñado prodigioso No, no, no No, gracias, gracias Pero no No me voy a poner un repelente para esto No me voy a poner un repelente para esto Me lo voy a tener que poner Al final Me lo voy a tener que poner Vale, un objeto Un objeto ¿Qué es? Hostia, eso es un ámbar viejo Esto es para Para revivir el oáctil Esto es para revivir el oáctil Ahí ya veremos Si lo utilizamos o no No, no creo Sinceramente no creo Oye, diopider, ya, ¿no? Estamos ya correctos Gracias ¿A la derecha hay algo? Pues, mira Si hay algo a la derecha Ahí se va a quedar Puedo ir desde aquí Yo no veo que haya nada Yo no veo que haya nada ¡Opa, Letty! Que no se me habéis luego, cojones Que se llama Letty Ya, ya, ya Eso me lo dijo una vez Alguien del Athletic Y yo lo respeto Polpanski En media hora juega mi Athletic Menos mal que estoy abonado Y puedo ver los partidos Que me saltan del lado Tengo que hacer tipo con algo ¿Me echas un combate? Ah, sí, sí, sí Le iba a decir que sí No sé quién es este Ahora verás Cómo se las gastan los vascos No tengo ni idea De quién es este Este es Arrodez Ah, es un desarrodezador Vale, vale, vale Venusor Vamos con vuelo Giga drenado Fum, me hace neutro Puf, y me ha quitado Mi la vida Lógicamente Bomba Lodo Ahí le vamos con el vuelo Madre mía El Gaviari Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo lo mete el Gaviari? Claro que sí Quagseir Que supongo que será Quagseir de Iberia Agua Dragón Agua Dragón No me está gustando nada Esta combinación, ¿eh? No tengo nada Para hacerle frente Ataques, ataques A ver, que sí Que puedo sacar al Luxei Que evidentemente Puedo sacar al Luxei O puedo sacar al propio Quagseir Lo que pasa es que son débiles También con el Quagseir Pero que no sé qué es lo que soy Ah, que lo subió Tiene más nivel Ah, que enfado Que enfado Que enfado Ahora con el chispa El chispa es neutro, ¿eh? Pero le quita una mierda, chaval Cerra temblor Que le quita más Le baja velocidad Agua cola Vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo A cuatro países Más de mí el Quagseir ese Cómo mete, ¿no? Cómo mete el Quagseir ese, ¿no? Madre mía Explode Eh... Teníamos demolición ¿Con quién? Con la cazada, ¿verdad? ¿Me lo cargaré de una? No Me va a reventar el Explode Probablemente Surf Ah, mira el agua Todo ese surf Es que no sé por qué ha hecho surf Vale, Explode fuera Bien ¿Qué más tienes? Un Electros Qué bien nos vendría Luxray A ver, sigue vivo Es más rápido que Electros Queda que sí Electros creo que es lento Ah, tiene levitación No sé, es un poco en contra Que no he combatido mucho Me la he comido enterita, chaval Eh... Vamos con Luxpiravit, por ejemplo Luxpiravit, por ejemplo Lanza llamas Quémate No se ha quemado Volteo cruel Mengita Mitad de vida Pierde vida Lanza llamas Fuera Caiga de otro lanzallama Se lo había mojo Quitado más en la mitad de la vida Con el primero Vale Pues ya está Ahí va la hostia Ahí va la hostia, sí La Brigada Forcochera Se está reuniendo de nuevo Qué pereza Pero habrá que ir Eso es Vete, vete Vete a dar una vuelta Por aquí se sale Eh... No me voy, eh Últimamente no para de venir Gente de todas partes de Iberia Se están poniendo de moda Los de conseguir las medallas Desde que lo hacen los youtubers Los youtubers poniéndolo todo de moda Mercadona mis cojones O sea, se pongo muy eroski Aquí se ando bien El mismísimo Arguiñano Comprar sus ingredientes Pues muy bien Eroski es un supermercado Que no solo hay en el país vasco Pero será de origen vasco El balso de la mierda Solo hay gente con el flequillo Cortado de hachazos Qué ganas tengo de veronear En Cantabria No sé si se puede ir a Cantabria En el juego este Quizás sí Escúchame, jovenzuelo Puedo que aquí Las tapas se paguen Pero están más buenas Que en cualquier otro sitio de Iberia A ver No No queda mucho ya por ver Aquí en Bilbao El otro día voy a entrar A un hombre sospechoso A la torre Iberdrola Era una especie de profesor Atapiado de forma muy elegante Se me hizo raro ver a alguien Así en tan infame edificio O el profesor Ilarios Dije, no sé si esto ha sido Antes de muchos problemas Deberías entrar un poco A la cueva de Amboto Es un buen lugar Para fortalecer a tus Pokémon La cueva de Amboto ¿Qué idea de dónde está eso? Eh, ¿y esto qué es? Está cerrado el público No sé qué es Hola Aquí en un cuello Solo hay un poco de Sirimidi Los ensures que os abrigáis En un vaso de agua No sé qué decirte Hay mención ¿Qué voy a hacer ahora Que ya no estás? Menos mal que todavía Tengo a Azumari Para hacerme compañía Mira, ahí está el tío No sé quién es Sansón Ni qué pasó aquí ¿Esto qué es? Está en la torre Iberdrola Justo dirigente del equipo Talante y el equipo Agobiot Terminan trabajando aquí Ahora está aquí con un espeo Hostia, está feliz, ¿no? Pues fue fue La de tiempo que estaba perdiendo Dirigiendo el equipo Talante Ahora que me he retirado de esa vida Puedo disfrutar de las comodidades Como consejero de Iberdrola Por supuesto Se me ha dado este trabajo Por mis altas capacidades Sí, sí, por supuesto ¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio? ¿En qué ocho cuartos? Aquí no escondemos nada ¿Puedo subir? Solo persona del edificio Puede subir a la planta de arriba ¿Qué más me cuentan a mí? A ti te he hablado ya, ¿no? Todo el mejor compañía energética De toda la región Ya Dice que nuestras tarifas Del uso no un poco caras Bogada, solo nos ajustamos A la oferta y demanda del mercado Largo, aquí no se te ha perdido nada Vale, aquí vamos a tener que venir No sé en qué punto Pero aquí vamos a tener que venir No, mira, de repente yo Vale, voy a hacer una cosa Vamos a ir a curar No, no, no Espera, espérate Está aquí arriba, ¿no? Sí Vamos a ir a curar Después del combate de antes Y nos vamos a ir al museo, ¿no? Antes de germinación Vamos a ir al museo Porque nada más entrar aquí en Bilbao Me ha dicho lo del museo Así que Vayamos al museo Y luego ya veremos el gimnasio y tal Aquí, ¿no? Sí Vale El Pupi de la entrada Ni idea de cómo lo riegan Todos nos preguntamos lo mismo No sé qué es el Pupi Las piedras evolutivas son interesantes ¿Sabéis que aquí puede evolucionar Leafeo y enlace mediante Piedra Ojo y Piedra Elba respectivamente? Eso es este fangame Porque De hecho Bueno De hecho creo que eso ya Sí es así Leafeo evolucionó por Piedra Ojo Pero Glaceon por Piedra Hielo En los últimos juegos Pero creo que ya está así He venido al museo Para acompañar a mi novia Vaya coñazo Pensaba que nos iríamos a beber calimochos Pude decir Las tres aves legendarias Estaban al servicio de Lugia Guardián del Mediterráneo Me dice que cada una vive En una montaña alta De la región de Iberia Yo soy el pájaro de la derecha El Team Instinct Vale, este juego a poco de modo Sí, yo también soy equipo amarillo De modo porque Ha venido el profesor Félix en persona Creo que está la planta de arriba Esperando a alguien A mí Espera a mí Me encuentro a los tres de suelo Alguien se le habrá caído Ah, una lupa Vale Mira, se ve a Miu Fui inaugurado en 1997 Por el antiguo rey Juan Carlos Vale Me pregunto cuántos pocos En prehistóricos nos quedarán Por descubrir a través de los fósiles Seguirán saliendo Yo solo he ido de aquí Para probar los sofás Ah, que bien, vale Mira, Miu y Arceus Hola Oh, espectro, me has pillado absorto en estos cuadros Me alegra que hayas acudido en mi llamada Porque necesito tu ayuda urgentemente La situación más grave de lo que pensaba Tengo que ponerle al corriente del mito de Ente y antes de nada Intentaré resumírtelo para no darte demasiado pañazo Hace muchos años el Bruno era en batalla entre moros y cristianos en los que hoy conocemos como Asturias O la llamada batalla de Covadonga Que enfrentó al último reducto de resistencia cristiana frente a la invasión musulmana Fundados por el entrenador legendario Pelayo Los cristianos hicieron todo lo que pudieron Pero no era suficiente Sin embargo la valentía y el arrojo de Pelayo no tenían para ningún Que guapa la imagen de esta de Ente ya Y aquí comienza el mito Dicen que una nube ignea se apareció en el campo de batalla Materializándose en un Pokémon Se trataba de Ente y que Inspirado por el valor de Pelayo Decidió luchar al lado de los cristianos Ganándose así la batalla Tras esto Ente volvió a desvanecerse en una nube ignea Pero antes prometió a Pelayo aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro No sé si se han superado algunos momentos cruciales en nuestra historia Aunque las crónicas no lo recogen Muchos científicos Esto es del anime, supongo Muchos científicos han llevado a cabo investigaciones secretas Para determinar el patrón de movimiento de Ente Cada vez que aparece el legendario Pokémon Realiza una ruta errática por toda la región Siendo casi imposible rastrear su posición La ciencia lleva años intentando trazar un modelo matemático Que permita predecir la posición de Ente en un momento determinado Sin éxito alguno Hostia, esto es de la película de Celebi También han sido muchos los cazalegendarios Que han intentado rastrearlo y atraparlo Todos fracasaron Ente nunca se dejó atrapar Sin embargo por el paso de los siglos Los métodos de estos cazalegendarios Cada vez son más sofisticados Hay el chapate soltado Bueno, como habrás adivinado Ente ya ha vuelto a aparecerse en Iberia Ya hay algunos testigos que aseguran haberlo visto Yo, yo lo he visto Y se ha desaparecido es porque Iberia está a punto de vivir un momento muy importante en su historia Creo que el profesor Ilario y sus colaboradores van detrás de él Y probablemente estén logrando acercarse Tenemos que detener al profesor Ilario antes de que sea tarde Pues según mis estudios la vida en esta región está vinculada a la llama de Ente Si su llama se apaga por cualquier razón Iberia se convertirá en una tierra yerma ¿Y aquí es donde entras tú? El profesor Ilario tiene un laboratorio secreto aquí en Bilbao En el sotano de la Torre Iberdrola No sé por qué durante nuestros años universitarios íbamos allí a hacer botellado Cosa te la juventud Vale El otro Iberdrola y averigua el modo de entrar en el laboratorio secreto Yo también iré para ayudarte Ah, ya está Ya está Averigua el modo de entrar Pues no sé, había un calvo Había un cuñado de estos en la entrada ¿Cómo lo muevo de ahí? Con comida Con cerveza No sé Corto Largo Aquí no se te ha perdido nada A mí me está dando un ictus Que alguien me ayude ¿Será posible? Vamos de señor Hice un curso de primeros auxilios patrocinados por Iberdrola Venga, hasta luego, crack Laboratorio del Ario Hostia, hostia Música de... De que aquí hay cositas, eh Vale, esto es de regreso Esto es un teletransporte de regreso ¿Hola? ¿Habrá que combatir con los científicos? Sí ¿Tú de dónde cojones sales? Mira que estaba teniendo la tarde tranquila Pues va a dejar de ser tranquila, amigo ¡Hola! Los científicos te van a tener tres poco con el plan Voy a ir de vuelta Por aprovechar el turno, vaya Aligerar Va a subirse a la velocidad Lanzallamas y fuera ¿Caes? Yes Bien Quizá podría haber hecho gimnasio antes, eh No tengo ni idea Otro plan Lanzallamas Para tu casa Para tu casa Más Sí, claro Lanzallamas Y para tu casa también Bueno, 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 bueno Bien, 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 bien Me gusta Caen todos un golpe No recibimos daño Perfecto Anda, deja en paz Tú te vas y yo guardo silencio Vale Hola, tú también vas a combatir, ¿verdad? Sí ¿Has descubierto un solo laboratorio secreto? Y Lory nos va a echar la bronca O que me echar la bronca Bueno, o que os la echa a vosotros Eh Tarjabug es bicho Es eléctrico No lo sé Vale Es que si hubiese sido eléctrico Le hago vuelo Es neutro Ah, para echarse Figa Figa Este es eléctrico, ¿seguro? Ah, no falló la avalancha No falló la avalancha, bro Mira mí No falló la avalancha Oh, nuestro amigo Figa Se ha venido súper arriba ¿Aguanto lanzar llamas? No, no aguanto lanzar llamas Muy bien, dejadlo Hostia, más vea Ahora me llevaré dos broncas por perder Pues venga, sí Hombre, muy frío, recto Tira pocas personas de confianza a su alrededor Hombre, no sé si tiene a pocas o a muchas De momento ya he encontrado dos Por aquí hay unas escaleras que bajan ¿Y por aquí qué hay? Y por aquí hay un Hay un científico Hay una barrera Y hay otras escaleras Por aquí, por ejemplo No sé No sé por dónde es Evolga Volador eléctrico Vamos a soltar un bajo en mí Ah, casi lo mata Vale, otro Hombre, fuera Ha hecho volteo Cambio, no tiene bajo Con solo tiene Evolga Pero a la cazada Se me queda paralizado Cambiemos Cambiemos a Pac-6, por ejemplo Vale Vamos a ir por aquí No sé qué camino es De verdad No sé Puede ser este Como puede ser el otro De hecho, puede ser Que esas escaleras Bajen al mismo sitio De hecho Es que yo te he dado la pinta Que son las mismas Hola Oye, ¿qué patrón sigues, amigo? Oye, ¿tú no ves que estamos Haciendo cosas muy importantes? No, no lo veo Te veo que está dando vueltas por ahí Solrock, surf Partícula Ah, aguantado Vale, al Quaxair Yo creo que le falta que el V Yo creo que al Quaxair Le falta que lo usemos más en Compagel Que vaya ganando más el V Lunatown, surf Y venga Eh, sí, venga Sí, venga Madre mía de mi vida Lo que me ha quitado el Lunatown Señores, sí, señores ¿Tiene levitación? Sí Gracias, triturar, he seguido No lo matamos Si lo vamos a matar de otro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno El Lunatown lo quita con el sí Qué barbaridad Qué barbaridad Por eso sigo, sigo El becario Ya, ya, sí El becario Pero ese Lunatown mete Mete, mete mucho Mete mucho Yo voy a seguir De momento no voy a pararme a curar Hola Esto era antes un búnker Para los empleados de Iberdrola Pero no se ha sido cedido Para investigar los secretos de Iberia Investiga, investiga Investiga Saladnid Que es, eh Fuego Veneno Tinturar Vale, más de la mitad de la vida Lanzallamas Me va a quitar un poquito Otro titular Y ese Saladnid fuera Vale Ok Y Salafel Vale, la cosa es Luxray es más rápido No, o sea, me la voy a jugar Me la voy a jugar porque si es más rápido que algo O si no me ataca O si no me ataca Vale, vale También me vale También me vale Yo qué sé No soy científica Oye, ¿se pueden leer los libros estos? No, deja No, deja interacción con eso Vale, hay una barrera por aquí Perdón Si hay una barrera aquí Ah Estas no son las escaleras del otro lado, amigo Hiperpoción ¿Y esto qué es? Proteína Vale, necesitaremos una llave o algo para Típica Típica llave magnética, ¿no? De Para quitar las barreras Y eso va a estar en este lado Eh Un interruptor, ¿quieres pulsarlo? Se han desactivado los láseres del sótano 2 Vamos a comprobar cuál es el sótano 2 Vale, sótano 2 No es este Sótano 2 es este de aquí Es este de aquí seguro 100% Efectivamente Te ha quitado este láser de aquí Vale ¿Lo expirá a ir? Pues lo expirá a ir de primera Sí, venga Vale ¿Estás disfrutando de tu visita no autorizada? Aquí acaba tu periplo Ya veremos si ha quedado aquí Ya veremos Tiene un poco con ese Starmy Uff Pues no es que me haga bien el Starmy Eh Le va a hacer agarrar a hombría Súper eficaz Y tiene el Stap a favor No lo ha matado muy poco Pero me ha hecho brillo macio No sé por qué no me ha atacado con agua Se va a ir al carrero Starmy Ok Vale Dos salidas Derecha primero Hola Un objeto de es Eh Una cápsula IV de ataque especial Vale Y ahora Por la izquierda Que sigue el camino Solo hay un camino Así que por aquí Cuidado con lo que tocas Este sitio pose tecnología de alta gama Sí, bueno Yo voy a ir tocando igualmente ¿Eh? Play doll Es tipo Tierra Psíquico Vamos con Voy a hacer agarrar a hombría Puedo hacerle de vuelta Pero es quien me queda vivo Pues Ludicolo Es del por cuatro también Al tierra Así que no tiene sentido Pasa la mitad Lo dejaste un tocado El tierra viva No vamos a montar Ni de coña Eh Necesito un poco Que sea más rápido que Clay doll Por favor Ludicolo no es más rápido Ludicolo sí, ¿no? Sí Espérate a ver si no me va a matar Aquí a todo el equipo Espérate a ver si no me va a matar Me va a tocar ir a curar ahora Vale, gastamos Tengo un anti-parralizador Por favor Bueno, una cura total Una cura total Para que nuestra balcazan sea más rápido Y pueda golpear al Clay doll Ya está, ya está Con la balcazan vamos a ganar el combate Pero voy a ir a curar Porque no voy a nadie que me cura aquí Y estoy ahora mismo muy en la mierda Vale, ya está Clay doll era la última Solo tenía uno, ¿no? Sí Soy un inútil de alta gama Sí Bueno, pues mira Llevamos 32 minutos Así que mira Voy a aprovechar para dejar este episodio aquí 32 minutitos Hemos tenido Varios combates Hemos visto la ciudad de Bilbao Y estamos ahora mismo En este laboratorio de profesional ario Donde seguiremos en el siguiente episodio Chicos Nos vemos En la próxima Chao GAME OVER ¡Suscríbete al canal!